Antonio. Antonio, bueno, ¿hace cuánto también acá en la feria? 28 años con este que vengo a esta feria, maravillosa. 28 años, bueno Antonio, ¿de dónde venís y hacés temporada también aquí en la feria? De Plotier, Neuquén. Mirá vos, así que 28 años, venís de Plotier, Neuquén, y ya lo encontramos ahora, ¿no? Con 44 años de esta feria Víctor Mencholú. Sin ninguna duda, hace como decimos 28 años, mucha gente, muchas amistades, y esto sigue potenciándose año tras año, ¿no? Sí, creo que esta feria ha tomado una relevancia maravillosa en este lugar. Creo que es un buen centro turístico, a la gente le gusta venir, y los artesanos le ponemos ganas para que todos los años esté linda la feria, y bueno, la gente se sienta contenta al venir a la feria. Sí, la feria es un atractivo más, aparte del mar. La arena, ya en la noche, es un clásico que el turista que viene a la fruta haga el recorrido clásico por la feria, y bueno, distintos estanques hay, y sabemos que los artesanos, cada uno en su especialidad. En el caso tuyo, ¿cuál es tu especialidad? Billuterí. Sí, hacer todo, alpaca y bronce, anillos con piedra, y todo lo que estoy mostrando acá en estos momentos. Bueno, sabemos que siempre hay una comisión que también nos sigue, el trabajo que hacen ustedes, es tratar de ir superando la feria también, de que cada feriante que llega, cada artesano que llega, pueda también mostrar su producto, pero que sea un buen producto. Sí, está lindo esto porque de esta manera demostramos que lo que tenemos en nuestras mesas, lo hacemos nosotros, y la gente compra un producto hecho a mano. ¿Cuántos días lleva trabajando de esta temporada? Estoy desde el 26 de diciembre, para Navidad. Ah, sí que ya lleva casi 45 días de lo que está haciendo la temporada. Bueno, ¿cómo está siendo para vos en el rubro tuyo? Y hoy también en estos 44 años, donde me imagino, hay muchas amistades que vienen temporada a esta temporada. ¿Cómo está siendo la temporada en sí para vos? Enero estuvo lindo, febrero ha bajado un montón, se han ido muchos compañeros, hay varios puestos ya desocupados, porque está un poco caro, todos los artesanos nos venden para sustentarse, entonces los que no pueden se tienen que ir. Por suerte, yo, no me va mal, tampoco maravilloso, pero me voy contento, estoy contento de estar en este lugar. Bueno, amigo, y lo encuentras justo en el aniversario también de la feria, donde está mostrando un poco cada uno el arte que hace ustedes, ¿no? Sí, sí, está bueno, y bueno, mañana la feria también tiene un asado para los artesanos, un compartir nuestro, para todos los artesanos, así que está bueno, está lindo, hay bastantes actividades, para que la gente venga, el turista venga a la feria. Bien, ¿su nombre me dijo? Antonio, René Echeverría. Bueno, Antonio, que termine bien la jornada, y bueno, a seguir con el arte eso, y a seguir trabajando aquí en la feria, ¿eh? Bueno, muchas gracias, suerte para vos también. ¡Suscríbete al canal!